Intro 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 Hola gente como estais yo soy Nick y estamos aqui de vuelta en la serie hardcore episodio 6 y nada nos lo habiamos dejado por aqui en el netherfort y vamos a ver vamos a ver porque aún queda bastante por explorar me la juego vale vale por aqui no he ido vale 3 blazes osea cuidadito 4 parece mas bien vale voy a coger bloques ok ahí quieto, quieto y quieto perfecto emmm cuantas flechas tengo? 3 deberia poder con ellos a ver vale asi poco a poco con tal de que no me den vale uno muerto ha dado barrita, no otro por aqui aqui no me ha dado muerte, vale 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 yo creo que contra uno solo puedo ahi esta ninguno ha dado barrita joder malditos blazes lol, lol y este me mata 3 3 corazones 3 corazones 3 corazones vale vamos a coger un poco de netherward total no me cuesta nada y mientras asi regeneramos vida vale perfecto joder con ese blaze venga vamos por aqui vale este si vale tenemos dos barritas pero necesitamos mas otro por aqui tengo flechas a ver si viene el vale donde estas eh eres mio cuidado cuidado con este vale enserio me ha dado en el ultimo solo tengo dos barritas es que necesito muchas mas a ver voy a atravesar por aqui y no hay nada yo lo voy a ir tal que por aqui vale y aqui tampoco hay nada no pues no hay nada o el pedazo magma cube vale hay un guidero esqueleto que vamos a evitarlo bueno a ver si viene ven quema bueno el fuego no le afecta evidentemente y a ver si viene por aqui perfecto un poco de carbón lol es que este magma cube es enorme me quemo me quemo esta muy complicada ya la zona esta muy complicada ya la zona eh vale moriros todos ahí esta y el blaze este esta complicado de matar Y aún hay más magma cubes de estos pesados No, 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 no Muy mal, muy mal de vida Muy mal de vida Dejarme magma cubes Vale Volvemos para arriba Cuidado que no haya ningún blaze aquí Vale, pero es que lo necesito, necesito Que haya malditos blazes Lul No, me des Uf, es que me da y es casi muerte segura Eh, vale Por aquí es por donde vinimos, ¿no? Sí Es que esta fortaleza es bastante pequeña Es bastante mierda esta fortaleza Estaría bien encontrar otra Pero ya me ha costado encontrar esta como para encontrar otra Fuera, fuera Pesados Vamos a ver si somos capaz de matar al blaze de una vez Y a ver si hay más fortaleza por aquí Por aquí parece que sí Aquí, aquí, aquí No Si aún me voy a quemar yo y todo Vale Hay uno Dos Hay dos Vale, no tengo bloques Vamos a coger un poco de netherrack Tú quietecito ahí donde estás Y esto así que tal que por aquí Y esto así Así Y así Y por aquí Tapo A ver Esto hay que ir con cuidado No Maldito Vale Otro golpe más Acércate Vale Me has dado barrita Me gusta Vale Y tú no Tengo tres barritas Que serían seis He necesitado unas pocas más La verdad Vale Por aquí esto sigue Esto sube Vale Esto Se hace más grande Por aquí Me gusta Vale No hay nada Vale Aquí sí que voy a coger un poco Bastante de De netherrack Vale Que necesito ir tapando Las zonas Como esta de por aquí Así Y esto por aquí Y esto por aquí Y ya que estoy sin netherrack Vamos a ir picando Por aquí Vale Por aquí ¿Qué hay por aquí? Bueno Primero comemos Y aquí no hay nada Vale Está complicadillo eh Está complicadillo eh Está complicadillo eh Tapamos Por aquí Supongo que Será lo mismo De De antes Olé 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 Spawn de blazes Vale Quietos Quietos No os emocionéis A ver ¿Cómo hacemos esto? Sin que Me den Ay Vale Me han dado No pasa nada Vale Este ha bajado Bueno Por lo menos Tenemos la zona ya O sea Aquí van a salir blazes Como si no hubiera mañana Tú Muévete No te quiero ni ver No No Para abajo Para abajo Vale Voy a hacer un hueco aquí Que me voy a meter En caso de emergencia Vale Esto es lo bastante grande Vale Cuidado eh Este Seguramente Esta parte Sea la más tensa De la que Hayamos visto hasta ahora Vale Dos Dos blazes Yo creo que puedo Yo creo que puedo Vale Muerto No Quieto No te motives Otra barrita Ya llevo cinco Me gustaría unas cuantas más Si es posible No Esto Siempre me confundo Con el mechero Bueno Esto lo tapamos Tal que así Esto tal que así Así Y así Y así Epa A la menuda hostia Y esto así Vale Y ahora venimos pues por aquí No Cuidado Cuidado aquí No No debía haber hecho eso No Aquí me va a dar Otra barrita Dime que la he cogido Si Vale Hay mucho fuego aquí Mucho blaze Se me está descontrolando la cosa Vale No Si los mato así Vamos mal Porque Vale Por aquí sería una buena zona No Es que es demasiado difícil esto A ver Voy a retirarme Vale Vamos a retirarnos un poco Pensemos con claridad Vale Vamos a ver 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 Tu Muerto Tengo seis varas Vale No Muy mal de vida Muy mal de vida Para abajo Vale Me gustaría unas pocas más Porque con esto hacemos Doce de esto Y si Cojo un poco más Ya me aseguro No tener que volver aquí Vale Quieto Vale Mal de vida Nos retiramos Nos retiramos Vale Menos mal que el fuego No dura demasiado Pero aun así Estoy en tensión Estoy en tensión Vale Vale Y los bloques Me los voy a dejar aquí No tengo flechas Eso es lo malo Bueno Tengo siete ya A ver Yo voy Creo que con diez Sería lo óptimo Diez Vale Otra Es que hay dos barritas ahí Podría subir Cogerlas Y marcharme Oh Y no me han dado Increíble Tengo diez ya Vale Nada 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 Me retiro Me retiro con diez A ver Podría intentar coger más Vale Once Once es más que suficiente Ya está No me la voy a jugar más Ala Además tengo poca comida ya Once Once barritas Perfecto Pues vamos a volver Por donde hemos venido Ya estamos Más que Perfectos Vale Me ha costado Me ha costado Encontrar el El spawn este No Pero que dices Que dices Cuatro Wither Skeletons Si hombre Eh Quieto Está ahí Ahí Quietecito Me ha dado una cabeza En serio Me ha dado una cabeza Sin looting Sin looting Lol 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 Foto 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 Espera No sé si la he sacado Voy a sacarla otra vez Lol Lol Sin Sin looting O sea Podemos matar al Wither O sea Solo me quedarían dos cabezas Lol Acabo de fliparlo Venga Venir Venir Acabo de fliparlo Bueno a ver Que por otra parte Es normal Porque lo de las cabezas Es totalmente aleatorio Y a ver A ver Con looting Hay más probabilidad Pero aún así Sigue siendo totalmente aleatorio Y lol Y lol Lol Acabo de flipar Demasiado En serio Estoy Eufórico Lol Es increíble Joder No me lo hubiera Esperado Para nada O sea Ni siquiera estaba pensando en ello O sea Es totalmente algo Muy improbable Sin looting O sea Increíble Bueno pues vamos a volver Uy Opa Opa Que ha sido esto Un lagazo Increíble Vale Y vamos a volver Y ojalá Pudiera encantar a nivel 30 Por el nivel No es Es simplemente Porque no tengo Las librerías necesarias No tengo ni siquiera una Librería Así que Es muy cutre La plantación que tengo De caña azúcar Pero bueno Se Se intentará Hacer lo que se pueda Con los encantamientos Y con los recursos Que tenemos Pero lol En serio Acabo de fliparlo Demasiado 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 Vamos a quitar el techo Ala Que siempre es incómodo Para bajar Y para subir Vale Venga Vamos Y Todo recto Hasta nuestro portal Y aquí Antes de De hacer nada Vamos a hacer una barandilla De seguridad Para yo sentirme Más seguro Al ir por aquí Y no tener que Estar en tensión Al tener que venir por aquí Vale Vale Voy shifteando Todo el rato Vale Por aquí Ya está Esto asegurado Y ahora Por aquí Vale Me he quedado Sin bloques Por aquí Por aquí Me he vuelto a quedar Sin bloques Vamos a cogerla Vamos a cogerla Aquí mismo Lol En serio Aún sigo flipando Con la cabeza Es increíble Es increíble Vale Por aquí Y por aquí En serio Es increíble 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 Vamos allá Pues volvemos A casa Más contentos Imposible No sé cuánto Llevamos de episodio Lo veré ahora En breves A ver Vale En serio Una cabeza La voy a poner Trofeo Aquí Mola Mola mucho Vale Disculpad un momento Que veo cuánto Queda de episodio Vale No nos queda Casi nada Pero bueno Muy 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 contento Con este episodio Demasiado Diría yo Vale Esto está creciendo Aquí a tope También Vale Seguramente Deje esto AFK Esta zona Para que me crezcan Los cultivos Tanto Bambú Como melones Como trigo Esto Esto La de Edward Me da un poco Igual Porque ya tengo Aquí bastante Y también Darle de comer A los pollitos Y todas esas cosas Para Bueno Para avanzar un poco Y poder hacer La mesa de encantamientos Ya cuanto antes LOL En serio Lo he flipado Demasiado Con 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 lo de la Con lo de la cabeza O sea Increíble Vale Estoy falto O sea Me falta comida Debería ir a por comida Tengo un pollo Sin cocinar Vale Es que es por eso Por lo que lo digo A ver Voy a hacer flechas Puedo hacer 15 flechas Tengo palos aquí Vale Ahí Y ahí Y ahí Y vamos a hacer Unas cuantas flechas Creo que eran así Así Y así 60 flechas No está nada mal Para matar al dragón Seguramente cogeré Algunas más Pero bueno Vamos a gastar Una En hacer el Brewing Stand Y nos quedan Diez Pues Era así ¿No? Sí Para Ojos de ender Y alguna que otra poción Intentaré A ver esto En cuanto se transforma En 20 Intentaré hacer A ver Tengo que conseguir Ender Pearls también Esto donde lo pongo No sé donde poner esto Aquí Queda guay Ahí Vale Pues En el próximo episodio Creo Que va a ser Episodio de Caza de Endermans Sí Sí Y antes de Despedir el episodio Bueno Voy a dormir Sí Es de noche Vale Antes de despedir El episodio Voy a salir afuera Y voy a ver Si conseguimos Algo de comida Ya para tener Para Para el siguiente Y vamos a intentar Cazar endermans A ver qué tal Un creeper Eh, eh, eh Hay dos brujas aquí Vale Mejor Huyo un poco Me muevo un poco Por aquí Y a ver si de paso Si me alejo un poco Y despauneo Eh, las brujas Y eso Vale Pues no hay animales Ya Ah, sí Hay un pollo aquí Un pollo solitario Ahí está Y no hay más animales Por aquí Nada de nada Ni por aquí Que no he venido Ni siquiera Vale, sí Por aquí Escucho pollos Mira, está ahí Encima del árbol Perfecto Ahí más Bueno, pues yo Voy a quedarme Por aquí Cogiendo un poco De comidita Bueno, ya voy a volver Que con Ocho pollos De momento Me apaño Y aún tengo chuletas Y melones Y ya está Yo con esto Estoy más que satisfecho Y ya está Me ha encantado este episodio Una cabeza de Wither Y Once barritas de Blaze Está bastante bien Así que nada Espero que os haya gustado Y al saber Darle a like A favoritos Suscribiros Si no lo estáis Nos vemos en próximos vídeos Y hasta otra Chao, chao Y ya estáis Y ya estáis